2 quintos menos 1 tercio, va primero el número 2, quinto significa sobre 5, menos 1 tercio, va 1, tercio es sobre 3. Para restar o para sumar fracciones se multiplica en diagonal, siempre esta diagonal primero, 2 por 3, 6, baja el menos, ahora 5 por 1, 5 y ahora los que están abajo, 5 por 3, 15. Restamos 6 menos 5 y es 1, y con el 15 de abajo se podrán simplificar, no verdad, porque 1 y 15 no se pueden dividir entre un mismo número al mismo tiempo, 15 se podría por ejemplo entre 3 pero 1 no, por eso ahí termina.